Ese que ves ahí soy yo, y esa es mi mamá osa. Ese otro que ves ahí, es un oso negro macho acechando. Mi mamá no había notado su presencia hasta que sintió su olor. Sin dudarlo, mi mamá se lanzó en mi defensa. Recorriendo alrededor de 200 metros en tan solo unos pocos segundos. Mi mamá sube al árbol en un parpadear de ojos. Ahora se encuentran a más de 70 pies del suelo. La copa del árbol se pandea peligrosamente por el peso. Lo que haría a ambos caer y probablemente morir. A pesar del peligro, mi mamá haría todo para protegerme. Mi madre sube y baja varias veces para intimidarlo. Mi mamá tiene una buena razón para su agresividad. Pues los machos de oso negro suelen atrapar y matar a cachorros. Los osos machos hacen esto para poder aparearse con la madre. Porque ella no entraría en sano si tiene cachorros. En realidad, me siento muy seguro con mi mamá. Ella daría la vida por protegerme hasta el final. Cuando yo crezca, quiero ser tan valiente como él. Y así poderla cuidar de la misma forma en la que ella lo hizo conmigo. Me siento afortunado de ser su hijo. Finalmente, mi mamá detuvo el ataque. Dejando al oso negro solo y derrotado. Gracias por salvarme la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!